A continuación leeré un poema de un libro inédito que se titula Carta de las Mujeres de este País. El año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a la madre fundadora de las Madres de la Candelaria, a Teresita Gaviria, y en esa entrevista me dijo que estuvo frente al asesino de su hijo. Y lo perdonó. Carta al Hombre que Asesinó a mi Hijo. Todas mis noches, oración tras oración, te deseé la sangre más negra. Tije piedra, tije mercurio, tije lobo, tije árbol podrido en tu corazón. Maldije las manos de tu madre que te dio la horma a ese cuerpo con esperanza. Maldije a la mujer que te amó creyendo que era amor. Maldije a la partera que te salvó de ser ángel, de ser miel, de ser boca tierna. Lejos de mi lengua lancé el pueblo de calles empedradas que te vio correr. Al país que te dio un nombre y este derecho de triturarnos y hacernos olvido. Encadenada a tu odio, te profesé todo mi amor. Y te profesé todo mi vacío. Soñaba con tu rostro bajo mis uñas. Soñaba que me soñabas mirándote en silencio. Soñaba que la lluvia golpeaba a tu ventana con vísceras de cordero. Pero cuando la zozobra me quebraba los huesos, la vida te puso frente a mis ojos. No podía creerlo. En tu joven rostro vi el rostro de mi hijo. En tu mirada perdida vi su última mirada. En tu cabello revuelto vi su grito. Llegando alegre de la escuela. Con los perros y con el hambre. Ahora que buscas en el fondo turbio del estanque una moneda. Ahora que añoras entre las hierbas otro nacimiento. Ahora que tus manos heridas se niegan a herir. Dime, contesta a este marco sin fotografía. A esta bicicleta abandonada. A este tigre muerto que es tu país. ¿Quieres mi perdón? ¿De qué te salva él? ¿Qué construye? ¿Qué levanta? ¿Qué esconde bajo los álamos olvidados? ¿Servirá de algo que limpie la sangre de mi hijo de tus manos? El perdón duele. Sale del estiércol. Vuela por encima de nuestras cabezas. Perfuma. Mas no termina de lavar nuestras naranjas ensangrentadas. En medio del pan duro. Y los ácidos más crueles. Te perdono. Pequeño huérfano. Te perdono y me libero de tus alambres. Te perdono y desanudo tus púas más hirientes. Dime tan solo una última palabra. Dime bajo qué piedra debo buscar su nombre. Dime en el fondo de qué río debo cantar su melodía. Dime entre las hierbas envenenadas en qué corazón debo escarbar. Tú y yo somos dos cuervos que se miran sin consuelo. Tú y yo somos este jardín de los desaparecidos. Este amor violento. Gracias. 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 Gracias.